Muchas gracias por venir, gracias Arianna por invitarme. Vengo de Buenos Aires, donde toqué varias veces en el sofá de ahí. También estuve en el sofá de Montevideo, en Uruguay. O sea que esto es mi tercer país. Me quiero ir con una estrellita en mi... Y estoy de gira en México hace casi un mes presentando mi disco Rubí. Traje copias del disco si alguien lo quiere comprar. Y bueno, voy a hacer una versión de una de mis canciones favoritas del mundo. Esta es la que vamos a grabar. Yo vi una garza mora dándole combate a un río. Que así es como se enamora tu corazón con el mío. Luz. 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 Así es como se enamora tu corazón con el mío Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora tu corazón con el mío Y así es como se enamora tu corazón con el mío Así es como se enamora tu corazón con el mío